La actitud de nuestros gobernantes es criminal, nos están condenando a un futuro catastrófico. Por eso hemos venido aquí, donde está el poder político en este país, para reivindicar, que tomen acción ya de una vez y que escuchen a la ciencia. La ciencia no termina de traducirse en acciones y hay que cambiar eso, porque el clima no espera. El cambio climático ya está aquí y está causando decenas de millones de muertos. Los científicos estamos muy preocupados y no sabemos en qué lenguaje expresarnos ya. Por eso esa rebelión de los científicos esta semana en 25 países del mundo, porque la ciencia del clima no se escucha o al menos no se traduce en acciones.